¡Feliz año 2022! Al iniciar el nuevo año 2022, voltea la página del almanaque de tu vida y comienza una nueva historia con propósitos renovados por los aprendizajes adquiridos. Te invitamos en enero a una nueva temporada donde encontrarás ocho claves para proyectar mejor tu vida personal, familiar, laboral y social. Conócete mejor a ti mismo, reconcíliate con tu pasado, asume con pasión tu presente y proyecta con sabiduría tu futuro. Dios quiere construir en tu vida una historia maravillosa de amor por la fuerza de la fe y de la esperanza. Acompáñanos todos los martes y jueves de enero a las 9 am en vivo por YouTube y Facebook Live con Johanna Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? El Señor los bendiga a todos en este martes 25 de enero cuando la iglesia celebra litúrgicamente la conversión de un gigante, Saulo el perseguidor, ahora Pablo el anunciador, Saulo el apóstata, ahora Pablo el apóstol. Verdaderamente que es un día para orar por la conversión de muchas personas que conocemos, que se han alejado de Dios o que sencillamente no han conocido el amor del Señor. Por eso, en los comentarios nos puedes escribir por quien quieres que oremos, encomendándolos con todo cariño la renovación de sus vidas, el volver al encuentro con Dios. También oramos por las intenciones que ustedes colocan de tantísimos enfermos en un nuevo pico de la pandemia, seguramente con menos mortandad, pero también con preocupación. Por eso, oramos por nuestros enfermos. Los encomendamos al Señor de la vida y de la salud y le pedimos que no les falte con su fortaleza, su paciencia, su confianza en Él, a todos los enfermos, especialmente aquellos que están en centros médicos, en clínicas y en hospitales. Avanzamos en esta temporada que ya va terminando de enero, que hemos titulado Feliz Año 2022 y hemos colocado como título de esta reflexión Aprende de la vida de los demás. Aprende de la vida de los demás. Las abuelas nos decían que nadie escarmienta, en cabeza ajena, que a uno le tienen que pasar incidentes, dificultades, sufrimientos, para que uno pueda asumir con madurez y con responsabilidad la vida y solo en esas pruebas, en esos sufrimientos, es que aprendemos a crecer y a madurar. De hecho, la familia, los amigos, los conocidos y aún líderes sociales, políticos, personas reconocidas públicamente, se vuelven referentes, referentes, paradigmas existenciales, modelos de vida que nosotros pretendemos imitar, que pretendemos seguir. Hoy yo quisiera plantear en lo personal que los personajes de la Biblia, que los grandes protagonistas de la historia de salvación, siempre tienen algo que dejarnos. Por estos días hemos venido leyendo en la primera lectura litúrgica de la Eucaristía, estamos leyendo los libros sobre las grandes dinastías reales en Israel, contenidas en el primero y segundo libro de Samuel y en el primero y segundo libro de los reyes. Y encontramos concretamente la historia de cómo se forjó un gigante, modelo y paradigma en la realeza judía. Hablamos del rey David y descubrimos que él es fotografía de la condición humana. Fue capaz de los más grandes actos de heroísmo, enfrentar al gigante soldado filisteo Goliat, también sobreponerse a las persecuciones y los celos del rey de la época, el rey Saúl. Pero también, más allá de esas grandes acciones, estuvo también acompañado por mezquindades, el deseo adúltero por una mujer que no era su esposa, de hecho ya tenía esposo, Betsabe. Y luego David ser el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabe, el valiente general Urias. Urias. Por eso en David encontramos que hay una fotografía de la condición humana, porque el hombre es capaz de lo más grande, de lo más noble, de lo mejor, pero el hombre también es capaz de lo más ruin, de lo más abyecto, de lo más mezquino y bajo, de lo peor. Hoy a propósito de que aprendemos sabiduría de los demás y lecciones de vida de los demás, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros conocidos, personajes públicos, yo reitero, me encanta mirar la vida de los grandes de la Biblia, mirar su comportamiento, su psicología, su conducta, sus decisiones, su fe en Dios en los momentos de prueba, porque ellos reflejan como nadie que la fe religiosa, la fe en un ser trascendente, nos lleva a mirar la vida y sobre todo los acontecimientos de la vida de una manera totalmente nueva y distinta. Quisiera resaltar en una pedagogía que siempre utilizo tres grandes actitudes de lo que era el joven David, luego rey de Israel y que nos pueden servir como paradigmas para este año 2022, del que apenas vamos avanzando en el primer mes del año. Una primera actitud del rey David fue su audacia, su valor, su coraje, su temple. Hoy en la vida se necesita coraje, audacia, valor. Decía un conocido santo, José María Escrivá de Balaguer y Albás, Dios y audacia. Y no es el tiempo de la cobardía, no es el tiempo de la comodidad, no es el tiempo de la pusilanimidad, es el tiempo como creyentes de aprender coraje en la vida porque he descubierto que muchos grandes proyectos en tu vida y en la de muchas personas se dejaron de realizar porque nos faltó coraje, porque tuvimos miedo, porque nos sentimos inseguros, porque experimentamos la duda. No fue el caso propiamente de David, que con una onda o cauchera le decimos modernamente y cinco piedras enfrenta al más temeroso o al más intimidador de los soldados filisteos, Goliat, un hombre que se decía tenía una estatura de casi dos metros, lo que lo hacía un verdadero gigante entre los suyos, bien armado, con yelmo, casco, con espada, con escudo, con todo lo propio de un traje militar y allá él despreciando a David voy a hacer de ti alimento de las bestias del campo y de las aves del cielo, perro judío le dirá el gigante Goliat, David le dirá haré que te comas tus palabras y vengo en nombre del Dios de Israel, el Dios todopoderoso y lanzando su cauchera una piedra la inserta justamente en la mitad de la frente del gigante que cae en tierra medio atontado y David termina de acercarse y con su espada le corta la cabeza. Es un ejemplo de coraje que no tuvieron los hombres del pueblo judío en tiempos del rey David o en tiempos del joven David. hoy no puedes vivir solo con cálculos humanos aprende a tener coraje para tomar decisiones aprende a ser valiente apoyado en Dios para avanzar en tu vida no dejes que los cálculos humanos las conveniencias personales los miedos interiores te repito frustren hagan fracasar el plan maravilloso el proyecto que Dios desde siempre ha tenido sobre tu vida y para tu vida David fue valiente también para enfrentar a el rey Saúl quien en principio era su amigo de hecho él fue enviado por Saúl para enfrentar a Goliat pero luego por un sentimiento muy humano los celos los malditos celos cuando la gente espontánea y quizás imprudentemente decían Saúl mató a mil enemigos David a diez mil y Saúl se llena de incomodidad de celos interiores y dice no le falta este joven suelo sino que lo hagan rey y decide acabar con su vida Saúl con coraje Saúl con inteligencia espiritual Saúl con audacia desafía perdón David con audacia desafía el poder de Saúl y enfrenta este reto precisamente del poder un monarca que sentía envidia que rivalizaba competía con él hoy te digo siempre siempre encontrarás frente a las causas personales de tu vida admiradores pero también detractores gente que esté de tu lado y gente que esté en tu contra y en la fe cristiana hoy como en otras épocas de la historia siempre se ha encontrado eso pero tienes que tener coraje y no dejar de hacer el bien no dejar de evangelizar no dejar de cumplir el proyecto de Dios por más que encuentres detractores perseguidores enemigos porque tenemos un espíritu de valentía y de coraje nos dicen los textos del Nuevo Testamento Dios nos ha dado no un espíritu de timidez y de cobardía sino de valor para enfrentar la vida y las pruebas de la vida pero viene una segunda condición sin ser las únicas de este gran personaje de la Biblia David del cual podemos aprender muchísimo en este año y es su actitud frente al Rey Saúl que fue de mansedumbre de humildade recordándonos un bello texto o expresión del Nuevo Testamento de San Pablo no te dejes vencer por el mal vence el mal con la fuerza del bien eso es lo que hizo David con el poderío del Rey Saúl cuando lo perseguía con tres mil soldados y quería acabar con él repito por rivalidades celos o envidias y en un pasaje sencillamente folclórico anecdótico aparece como el Rey Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas en medio de la persecución y el fragor de buscar a David para matarlo sin imaginar nunca que precisamente en el fondo y en la oscuridad de esa cueva estaba agazapado estaba escondido David con algunos de sus amigos cuando ven que los soldados tres mil se quedan afuera de la cueva para respetar ese momento de intimidad las necesidades fisiológicas del Rey Saúl y ven los compañeros de David Dios se ha puesto a tiro de espada al Rey mátalo tiene la espada acaba con él y David en un gesto de nobleza de bondad de grandeza humana y espiritual le dice a sus amigos lejos de mí atentar contra la vida del elegido de Dios el Rey Saúl simplemente se limita a cortar con su espada mientras el otro tiene los calzones abajo literalmente mientras tiene los pantalones abajo corta la orla el borde de su manto y luego de que el Rey sale David espera una prudente distancia y le grita Rey Saúl has estado a tiro de mi espada y jamás atentaría contra el ungido de Dios el enviado de Dios para ser Rey de Israel soy tu servidor soy pequeño frente a ti por qué me persigues a muerte no soy tu enemigo y utiliza expresiones muy fuertes y dice frente a ti Rey Saúl yo el pequeño David soy como una pequeña pulga como un perro muerto no soy tu enemigo depón tu ira tu persecución contra mí esta actitud de humildad y de mansedumbre depone la ira la indignación del Rey Saúl y le dice ahora comprendo David que tú eres mejor que yo que eres un buen hombre y que con seguridad estás llamado a ser el futuro Rey de Israel ahora entiendo que eres el elegido de Dios y yo no puedo oponerme a esos planes como la mansedumbre es capaz de quebrantar el orgullo como la humildad doblega la soberbia como la nobleza es capaz de vencer la mezquindad del Rey Saúl en su momento y esto no te lo digo para que nos quedemos en lo anecdótico en lo folclórico tienes un jefe en la empresa que es montador que es tirano tienes una persona que es difícil contigo tienes alguien que te lleva mala voluntad simplemente te digo con humildade con mansedumbre encontrarás una de las grandes armas de Dios para vencer el mal repitiendo esa expresión de Pablo no te dejes vencer por el mal por el contrario vence el mal con la fuerza del bien el fuego no se combate con fuego en nuestro país en este año hay elecciones políticas para presidente y congreso en Colombia en Brasil en el segundo semestre de este año y vemos en Chile recientemente y vemos en Perú hace también algunos meses vemos discursos polarizadores de odio recuerda algo donde hay odio una narrativa de odio nunca hay verdad siempre habrá mentira y manipulación no podemos entrar en esa dinámica de odio de confrontación de polarización porque eso no nos hace ni mejores como personas ni más integrados como pueblos como países como sociedades o como nación hoy te invito para que entiendas el poder de esa palabra la practicó hace tres mil años el rey David con Saúl y tres mil años después que la condición humana es igual más allá de la cultura o del tiempo la naturaleza humana es igual vence el mal con la fuerza del bien vence el desamor con la fuerza del amor el fuego no se combate con fuego la ira de tu cónyuge no se combate con más ira de tu parte el orgullo de tu hermano no se combate con más orgullo de tu parte la ira de tu pariente no se combate con más rabia indignación e ira de tu parte no caigas en esa trampa estamos hasta acá y más arriba de ese odio en lo político en la confrontar socialmente eso de ricos pobres de derecha de izquierda eso solo destruye las sociedades conoce un poco de la historia y todo cambio que se propone desde el odio termina ese cambio si generando cambio para empeorar una sociedad o para empeorar una familia empeorar al hombre hacerlo más animal hacerlo menos humano hacerlo llevarlo a tener más sufrimiento terminamos con una tercera característica de la que debemos de aprender este año 2022 y nos va a servir de estos grandes personajes de la biblia un san pablo que dice si en quien he puesto mi confianza a propósito de que hoy celebramos su conversión y la semana de oración por la unidad de los cristianos y a propósito de un rey david que siempre puso todas sus empresas todos sus proyectos toda su confianza la puso en manos de dios toda la guía y protección de su vida la puso el rey david solo en manos de dios y dios lo protegió como va a ser que cuando el gigante lo persigue el gigante goliath david se adelanta con la cauchera o la onda y asesta el primer golpe y derriba al fiero soldado filisteo y luego lo remata no puede tocar a un joven inexperto porque dios estaba con él y así lo dice tu goliath vienes con bravuconerías en contra mía yo me enfrento a ti con el poder de dios y la confianza total en el señor cómo va a ser que david enfrentando el poder del rey tiene el auxilio del hijo del rey jonatán su buen amigo que lo quiso tanto y le advirtió huye escóndete de la ira de mi padre el rey saúl que te está buscando para matarte y dios se sirve de mediaciones e instrumentos humanos para alcanzarnos protección y bendición en nuestra vida cómo va a ser que en la cueva donde está escondido precisamente david llega saúl el rey en solitario y se pone en una condición de vulnerabilidad pantalones abajo haciendo una necesidad fisiológica y pudo haber sido atacado y es ocasión para que david muestre su nobleza de alma y le diga no tengo nada contra ti porque tienes tanta rabia contra mí dios te ha cuidado y te seguirá cuidando dios nos ha protegido a lo largo de la vida y nos seguirá protegiendo hoy te invito para que con audacia uno con humildad y mansedumbre una gran sabiduría de dios y nobleza de corazón dos y con total confianza en dios en que nos protege y el guía el camino de nuestra vida avancemos firmes en este año dos mil veintidós aprende de tus padres aprende de los líderes aprende de las situaciones públicas han visto el escándalo por estos días en Colombia con ese matricidio y fratricidio terrible de un hermano frente a otro hermano por envidia y por ambición incluso de llevar a matar a su madre un escándalo del que han hecho comidilla los medios de comunicación hasta el cansancio hoy aprendamos de todo eso aprendamos sabiduría y viviremos mejor en este dos mil veintidós termino invitándote a la temporada nueva que vamos a iniciar a partir de la próxima semana el mes de febrero el mes más corto del año y que hemos titulado para vivir mejor para vivir mejor van a ser ocho enseñanzas durante cuatro martes y cuatro jueves que buscan simplemente desde la sabiduría del evangelio y desde las circunstancias que el hoy dos mil veintidós nos ha tocado vivir aprendamos a vivir con más sentido a vivir con más prudencia a vivir con más sabiduría a vivir mejor muy invitado a la temporada la próxima semana el mes de febrero para vivir mejor y que le estamos anunciando de una vez permíteme que te dé la bendición el señor esté contigo con tu familia con todos ustedes y que el señor los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén recuerda coloque el nombre de las personas por las que quieres que oremos por su salud por su conversión hoy en el día de la conversión del apóstol san pablo paz y bien para todos amén amén